Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva entrega del versus de la semana, me voy a enfrentar otra vez a Jason David para ver quien es el rey del universo en los juegos de video, en la anterior ocasión el me derrotó fugazmente En Mario Kart 64, hoy la venganza será en mi terreno, Mario Smash, y escogemos los personajes, yo escojo Falcón, me hizo bien, escoge Kirvin y vamos a comenzar, patada a 5 vidas, y vamos a ver que eso comienza, viene, 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 go, go, go Si, en la parte de arriba de la pantalla aparecerán los suscriptores de esta semana, muchas gracias muchachos por su colaboración Kirvin me devuelve unas patadas, estamos empezando muy bien, tratamos de parcharnoslo a Kirvin, pero Kirvin se aleja, no puedo pegarle el puño, me trata de empujar Tengo una jugada secreta, lo empujo, saco el puño y toma, home run En dirección hacia el jardín derecho, a lo profundo, y no, 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 díganle que no es su pelota De parte de Falcón, primera vida perdida por Kirby, Kirby sale muy enojado, intenta pegarme con la piedra, pero me quito, fugazmente, hay un arma en la parte de arriba Kirby me traga y se lleva mi poder, y me intenta pegar un puño, pero yo salto, sé que está el arma en la parte de arriba, la intento coger Kirby no se ha dado cuenta y me lo parcho, oh sí, violación infantil Y Kirby vuela, pero yo quiero coger el arma, la cojo, Kirby sale con la espada, pero no me puede pegar, yo tengo 32%, 5 vidas Kirby, 35%, 4 vidas, empieza a soplar el arbolito, Kirby sale una espada y me la pega, yo tengo el arma, pero no puede... Oh, no, 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 no Díganle que no es su pelota 3 vidas versus 5 y venga para acá Kirby, venga, 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 toma, toma, venga Kirby, oh sí, venga, 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 que no le va a hacer nada Venga, Kirby, venga pa' acá, venga pa' acá, sí, toma, Kirby, yo no le iba a hacer nada, solo le iba a pegar su martillazo Y vuela Kirby, otra vida más perdida, oh sí, Kirby sale furioso, intento parchármelo, pero me come y otra vez me quita mi poder Maldita rata, sí, le devuelvo la parchada Y viene aquí, viene con su espada, pero no me puede pegar, todavía tengo mis 5 vidas Viene con su espada, yo me cubo, intenta pegarme un puño, pero no puede, intento empujarlo, lo cojo Vuela Kirby, intento parchármelo, pero no, maldita sea, he caído al abismo Claro, sí, he caído mi primera vida perdida Y Kirby todavía tiene mi poder, salió un barril, miramos que salió, salió un arma, pero la cogió Kirby Kirby intenta pegarme, sí, me ha pegado un balazo, pero me le esquivo, lo cojo y lo mando a volar Estoy esperándolo, estoy esperándolo, a ver qué puede hacer, a ver qué puede hacer, está en el aire Sí, me lo parcho, sí, home run No, 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 no Díganle que no es su pelota Mi tercer home run seguido, increíble, le estoy dando una paliza a Jason Tengo cuatro vidas y Jason solo tiene una, yo creo que este versus va a ser para mí Le tiro una poción y le explota en la cara Intento empujarlo y me resbalo No, qué infantil, me he caído, tengo tres vidas, no importa Kirby solo tiene una y seguimos peleando Kirby intenta pegar los puños, yo lo cojo y lo mando a volar Lo estoy esperando, voy a esperar a ver si lo puedo bajar con una patada Pero no pude y no me caí Me recibió con una espada Y hay un barril, lo voy a coger, a ver qué hay Oh sí, una bomba, Dios mío Y casi me caigo, casi me caigo Voy a intentar aparchármelo a Kirby Pero Kirby se está esquivando, está corriendo de mí, es un cobarde Ven para acá, pero no se deja, no se deja Kirby No se deja Kirby, me lo voy a parchar otra vez Oh sí, llegó Papá Noel y aquí le tengo su regalo Otra parchada más y creo que sí, creo que sí No, todavía no ha muerto, aquí lo espero Sí, sí, ven, Kirby para acá Intento bajarlo y me caigo No, me caí otra vez, no puede ser Estamos dos vidas contra una No, salió una M de recuperación Pero no la pudo coger Sí, se la quité y le pego su patazo Ahora sí, este versus ha sido para mí Acaba de ganar Falcon, la amenaza He ganado el reto de la semana Me he vengado, la venganza es dulce Se come en trozos grandes como un gran pastel Un rico y delicioso Un rico y delicioso pastel de venganza Contra mi sobrino Jason Le acabo de partir la madre El Mario es mal, lo sé como mi pelota de béisbol Y lo mandé lejos Salgo profundo como dice el locutor El recomendado del mes, peye que oficial Esta página te la puedes soñar Están los openings de tus mangas preferidos Están música de la actualidad Puedes pasarte en este momento Si quieres ve a ver peye que oficial Para ver si te gusta esta página Si quieres ver en este momento Yo te esperaré aquí Si tienes problemas económicos Suscríbete Si tienes problemas en el amor Suscríbete Si has sufrido de alguna enfermedad Suscríbete Si tu nombre tiene alguna vocal Ah, suscríbete Lo importante es que te suscribas Y hasta aquí llegó el Versus de esta semana En la próxima el recomendado Nos vamos a partir la madre En contra Un recomendado de Super Nintendo Lo jugué muy poco Pero voy a intentar superar a mi sobrino No sé cómo Pero vamos a intentar superarlo Los espero en la próxima entrega Y como dije en mi antiguo video Gracias Vuelvan pronto Por acá los espero Si tu mamá te está regañando En este momento Suscríbete Si estás encerrado en tu cuarto Suscríbete Lo importante es que te suscribas